Les bienvenido a todos amigos y amigas, estamos otra vez en Duelo de Cracks Siguiendo con la serie, el día de hoy vamos a enfrentarnos entre Bale y Di María Nos lo habían recomendado y dije, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo voy a ser Bale el día de hoy y Nil Kovacs, Nil Kovacs va a ser Fideo, va a ser Ángel Di María ¿Qué tal Nil Kovacs? ¿Cómo estás? Che boludo, yo soy el argentino, o esto es el gallego No, el galés, el galego, el galego, y va a empezar el partido Y bueno, yo tengo ajustado, ¿no? Tengo ajustado el cinturón Porque esto va a ser que despego y arranco y arranco y no me ganas más, ¿eh? Recuerden que un gol vale dos, una asistencia vale uno Y va a venir la asistencia de Fideo para James, James Metió para Benzema, ah bueno, lo mataste Benzema James Pero ojo que corre Bale, ojo que gana Bale Pa Bale la quiso dejar atrás, la lío Bale Y este es Daily Blend Daily Blend Robin Van Persie, ay no me vas a acordar de este hombre Va Van Persie Ay, 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 este hombre siempre me dio úlceras Sí Ay, me acuerdo una vez que me metiste cuatro con ese Bueno, ¿con quién no me metiste cuatro? Se la regalaron a Bale Bale, 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 Bale Metió para Karim, Benzema, Benzema, Benzema Por el puntito, gol, gol, gol del Real Madrid Lo hizo Karim Benzema, asistencia de Bale, por eso le damos un punto a Gareth Y el gol es que tiene un puntito y ya está un punto arriba de Di María Obviamente esto no es en la vida real, ¿no? Pero bueno, en el FIFA, por ahora, Gareth Bale está uno arriba Gol de Benzema, gol del Madrid, gana el Madrid, 1 a 0 No lo entiendo, Di María está muy abajo, tío Lo debería haber puesto como extremo Estoy jugando muy mal con Di María Uy, bueno ¿Lo estás intentando quemar para que te cierre la boca? No, realmente no, es lo que pienso Lucas Modric, Gareth Bale, Conny Kroos James Si ahí corre Ronaldo, y va Ronaldo, y va Ronaldo, y va Ronaldo James, Kroos Bale, 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 Bale Marcos Rojo Oh, Bale Se viene el señor, cara de signo Va Bale, va Bale, va Bale, va Bale, va Bale Todo el mundo piensa que tiene cara de signo Sí, sí, las orejas que tiene, por favor, las orejas que tiene A ver, a ver Bale buscando su segundo punto de la noche De Gea De Gea que se va al Madrid, ¿no? Marcelo, se viene el Madrid, señores y señores Se viene el Real Madrid Encara Marcelo, falta contra Marcelo Alistro, por favor, no Se ha tirado Se ha tirado Pero mira si se va a tirar, déjate de joder Pero déjate de joder Viene para Cristiano Cristiano, entrega para Karim Devuelve para Cristiano La pide Bale Cristiano la cambia de frente para Karim Bale, ah, bueno ¿Sabes que la llegó a tocar y la cabeceó al lateral? Ha sido Es que tenía que haber hecho chilena Mixto chilena Claro, y no quiso ser chilena Ahora roba Pero otra vez lateral No, no, no Te lo dije Que ahora habían bajado un montón las estadísticas al Manchester Y están en la mierda, tío ¿Estás hablando de excusas? No, porque te hago así, ya está ¿Sabes? Muy bien Bueno, muy bien, muy bien Si tú me haces así, ya está Che Bale 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 Pero qué pelota Metió para Cristiano Ronaldo Va Ronaldo 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 Bueno, esto es 2 Gol, 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 gol De Real Madrid Mirá que ahora el 2 a 0 Es más complicado que el 1 a 0, eh En términos de presión del equipo El equipo se relaja con el 2 a 0 Y podés tener chances, eh Yo no te lo digo siempre Tran, son excusas No, qué cosas, por favor Te llaman el 2 a 0 Escusas serías si fueras perdiendo Ah, si cuando vas perdiendo te vas del partido Cuando voy perdiendo Exageradamente y veo que no tengo chances matemáticas Me voy a mierda Carvajal Modric Bale 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 Lejera Final del primer tiempo, señores Tengo que hacer un cambio de alineación o algo Necesitas cambiar de club, señores Y bien, amigos Va a haber un cambio Unos cuantos cambios En el Manchester United A la cancha Falcao Y Ashley Young Se van Daily Blind ¿Y se va Van Persie? No Se va Herrera Se va el mexicano que se parece a Di María Ahora Di María está de extremo Extremo, extremo No medio izquierdo Debería hacer más ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Si se viene Bale Metía para Modric Ah, bueno Y ahora está mal parado el Real Madrid Ahora está mal parado el Real Madrid Ahora está mal parado el Real Madrid Marcelo que cambia de banda Ay, se cayó Marcelo Y agarrate que se viene Fideo por el empate Se lo han quitado Ruri ha despejado Empate de puntuación, ¿no? Se entiende que se empate En vez de rematar Ha despejado Muy bien Encara Benzema Benzema Se va hasta el fondo Benzema Benzema La pierde Benzema Ojo Cristiano Ay, Cristianitis Yo da igual, ¿sabes? Se la pasa igual a Di María Mira el pase de Di María a la chilena Dale, claro que sí, campeón Claro que sí, campeón Carvajan Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Uy! ¡Uy! Ojalá te lo hayas roto Eso es roja, chaval Modric y Di María se pelean Los dos tienen una muy bella nariz Amonestado Luka Modric Con la 19 En el minuto 13 Mira, tío Es que no es ni medio normal Mira la falta No, fue con la rodilla Déjate de joder Se podría haber lastimado más Modric Que Di María Por favor Quiere que esto sea Habilitación de Di María Para Falcao Y ahora agárrate con Iker Y ahora agárrate Karim Benzema Karim Benzema Agárrate con mi María Agárrate con mi María El fideo El fideo La centra Falcao ¡Uuuh! Señoras y señores La pelota que viene para Marcelo Ronaldo James James Viene para Ronaldo Ronaldo que la va a centrar para Abel Y ahora Y ahora Y ahora este fideo 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 quiere hacer una habilitación Fideo Viene para Asliña A tu casa Asliña A tu casa Asliña No puede controlar Karim Benzema Este es Marcos Rojo Fideo 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 Di María Di María ¡Qué chute más malo! ¡Qué chute más malo! Y ahora le cuesta salir jugando al Real Madrid Presión intensa Por parte del Manchester United Viene para Di María Cabecilla Garbajal No podía Gareth Bale Le queda Ronaldo Ronaldo la metió para Bale Está habilitado Corre Bale Bale por los tres puntos Bale 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 ¡Gol! 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 Del Real Madrid ¡Qué golazo hiciste! Gareth Bale Que encima Definizas y se la pinchás Señoras y señores 3 a 0 Bale 3 Di María 0 Y 3 a 0 También el partido Entre el Real Madrid Y el Manchester United ¡Ay, ay, ay! En su despedida Angelotti Está dejando Un claro legado Para Rafa Benítez ¡Dale ya, hombre! ¡Dale ya, hombre! Christian ¡No! La dejan atrás Este es Charlie Young Charlie Young Mirtha Legrand ¡Ay! 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 ¡Qué estaba lo que pasa ahí! ¡Ay! Yo también le he dicho ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pelotazo de Pepe Hacia la posición de Benzema Este es Gareth Bale 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 La puesta delantero centro ¡Qué cagón, tío! ¿Qué cagón? Dice penalti, penalti, penalti ¿Y sabes quién lo va a patear? ¡Qué cagón poniendo a Bale de delantero! ¡Ay, dale! ¿Vos de qué pusiste ahí, María? ¿Extremo? Bueno Le va a pegar Cristiano Ronaldo, señores La vas a fallar por cagón Le va a pegar Gareth Bale Dice que la va a fallar Gareth Bale Pero él se anima Como siempre se anima Gareth Bale ¡Va Bale! ¡Gol! ¡Gol! En el Real Madrid, señoras y señores 5-5 5-0 5-0 5-0 está el duelo entre Bale y Di María Ni siquiera vos me has metido hat-tricks en otras ocasiones Me has metido dos hat-tricks en cada partido O sea, es Di María, ¿no? Tenés chances Tenés chances Viene para Fideo Di María ¡Ay, ay, 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 Iker! No, que no meto Hoy no meto una Ante igual Ante igual lo que haga Encima está Ebay Tío Que de delantero Que eres un cagón Ay, pero lo pongo ahí Para que juegue Pero no lo pongo delantero centro Lo pongo de extremo Que solo sea él El que se adelante Para las contras Fran, está de delantero ¿Por qué mientes? No, lo puse de extremo Pero que se adelante Para las contras Fran, está de delantero Míralo ¿Por qué mientes? Y esto cuenta como asistencia ¿Eh? ¡Cristiano! Es que Es que No intenten mentir a la gente Está de delantero dentro Por favor Pero la gente puede ver en el video Que no está de delantero centro Mira, el delantero centro ¿Quieres ver quién es el delantero centro? ¿Gareth Bale? Es Benzema No sé qué hace ahí Benzema Pero el delantero centro es Benzema Y viene para Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale E, E, E No, mira el pase que diste Hijo de tu madre Y sí, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Tony Kroos Tony Kroos Mete para Bale De Gea Que salva a Nick Kovacs Es muy malo el Manchester Por favor La pelota De Falcao Viene para Fidero Di María Adelantado Iker va Di María 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 Y se le terminó la cancha Di María Te juro que te lo doy vuelta Sí, claro que sí, campeón Claro que sí, campeón Dice que me lo va a dar vuelta Este duelo está 5 a 0 Y vamos a ver qué pasa Espero que les haya gustado Dejen un like Suscríbanse Comenten Y estén atentos al canal De NilcoVax Porque él dice que me lo va a dar vuelta Y tiene historial para hacerlo Eh Dice que te lo va a darft He oído Gracias.